Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar a cómo enviar un correo electrónico a través de Gmail. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a Gmail, que normalmente viene instalado en nuestro dispositivo móvil. Y aquí, esto es la pantalla de inicio de Gmail. Lo que tenéis que hacer es escribir mensaje aquí abajo. Le damos, aquí es el correo desde el que va dirigido, aquí donde pone A es donde va dirigido, ponemos el correo de la otra persona que queremos mandar, gmail.com. Aquí en el asunto ponemos el asunto y aquí donde pone escribe el mensaje, ponéis el mensaje que queráis enviar. Lo que sea. Aquí, si le dais al clic, podéis enviar tanto archivos como fotos. Y aquí, en esta flechita, sería para enviar el mensaje. Simplemente pulsáis ahí y ya enviáis el mensaje y al instante le llevaría al receptor. Así que espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.